¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me fuiste infiel? Te dije que era lo único que no te iba a perdonar. No sabes el dolor que siento. Me prometiste que nunca me ibas a lastimar. Aunque sabía que te iba a dañar, lo hice de igual manera. En ese momento no pensé en vos. ¿Pero por qué lo hiciste? Lo hice porque me daba placer en ese momento. Me focalicé en mí, en mi deseo. Hice lo que quería hacer sin pensar en nada más. Obviamente que vos no estabas en mis pensamientos cuando fui infiel. Sé perfectamente que eso te iba a causar daño. Pero en ese momento se evitaba pensar en vos. Me concentré en mí, en lo que quería, no en vos. Pará de ponerte en el centro de todo. Entonces reconocé que no me amás como decís que me amás. No soy una parte importante de tu vida. No soy tu prioridad. Eso no es, amor. No, no es así. Tengo claro que eso es una parte importantísima de mi vida. Pero la verdad es que no te tuve en consideración. No pensé que ibas a sentirte mal. No quise pensar en ese momento. Sé lo que significa para mí. Sé lo importante que sos. Eso lo tengo en claro. Y por supuesto que te amo. Pero me di cuenta que te amo de una manera egoísta. Por eso te estoy pidiendo otra oportunidad. Para aprender a amar de una manera sana. Por favor.